buenos días amigos de youtube en este vídeo les voy a mostrar cómo tener más suscriptores de canal de youtube lo que vamos a necesitar un móvil teléfono teléfono móvil ahora lo de bloqueo ahora le damos menú menú y colocamos en el play store una aplicación que se llama yuno yuno como esa gata en este caso la tengo instalada y la voy a abrir primero tengo que hacer una cosa en youtube como esta que ustedes van a ver ahora vamos a coger uno de los vídeos de nosotros el que queramos más publicar yo elegí un carro de pot de lo que yo subí que fue en el año 2010 que lo grabé le damos esa flechita donde dice compartir y tenemos que copiar le damos a copiar el link le damos a copiar el link le damos a menú le damos a la aplicación que descargamos you know ahí está y empezamos a poner en toda la gente que queramos publicar el vídeo jajaja 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 ahí tenemos que buscar un botón autónomo que tenemos que ir a la gente que nos salga le damos a la gente y en la barra de escribir le damos a la gente le damos a la gente la gente le damos a la gente y en el caso le damos a la gente Y es time Luego escribimos esto Suscribete A Mi K Nal Rambi R R Dio Bien Le falta la N Ahí está Ahí está Y le damos style De nuevo Y otro Ve y leen ahí mismo Y eso era todo Comenten, suscríbanse Y denle al que hay video Y Y Y Y Y Y